estamos en la ruta pasica, ahora look la va a coronar, parece la va a coronar no , se quedo pista, 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 pira esto, pira, pira pista, 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 pista pista, pista, pista pista, pista, que va pista, 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 pista Ruta para Sica, estamos en el marco del décimo carnaval de diálogos de Sinoé Con todos estos amigos del Cauca y el Valle del Cauca en la ciudad de Cali También de Sinoé Vamos, 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 vamos Esta inclinación tiene 29 grados, 29 grados ¿Qué pasó, compañero? ¿Se resbaló? Hágale, 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 que esta es la parte más dura, esta es la parte más dura Ojo que se resbalan Se levanta porque la equilación son 29 grados, 29 grados ¿Qué pasó, muchachos, pista? Pista, 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 palombre, a ver si sube Apenas dos ciclistas la han subido Subió, 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 señor, subió Subió, 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 la subió, la subió Pista, 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 pista ¿Qué hubo? Lleva el Betancur bien La gente de Siloé también participando Pista, pista, ¿qué hubo? ¿Bien? Bien, bien, bien Pista, 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 pista Pista, pista, pista Duro, 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 duro ¿Ya Panta no subió o no subió? Sí, sí coronó Todo se bajó ¿Sí? Pista, 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 pista Pista, 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 pista Vamos en el No pones, no pones No pones Tour pacífico Hágale duro, 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 duro Duro, 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 Diego, duro Duro, 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 duro Tour pacífico El décimo carnal de Diablos de Siloé Pista, no es que es muy dura también la de esta No es fácil, paciencia, no es fácil subirse esa Con paciencia Pista, 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 pista Que van subiendo, van subiendo Cuidado 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 que se resbalan Cuidado 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 Cuidado